Le agradezco su presencia, bueno, en primera instancia a la presidenta del DIF Municipal de Banderilla, Chell Jurado Martínez, muchísimas gracias por venir, y por supuesto le acompañan los directores de la obra basada en el libro de Manuel, es Manuel Monforte, ¿no? Manuel Monforte y Olga Hidalia, Olga Hidalia Smith, del grupo Voces de Otoño, bueno, pues para platicar de una obra de teatro que estará próximamente presentando, y por supuesto agradecerle a Chell que hayan venido y sobre todo el DIF de Banderilla Impulsando la Cultura, ¿no? Pues muchísimas gracias por la apertura, por la invitación, y pues más que nada, de manera muy breve, yo lo que quisiera comentarles a todos es que tengo la fortuna de tener el contacto con todas estas magníficas personas que integran el grupo Voces de Otoño, que recopilaron sus experiencias de vida dentro del tema de la jubilación y lo plasmaron en un libro muy bueno, que es el motivo del por qué se van a presentar en Banderilla, en la casa del abuelo, y que va todo relacionado con una obra de teatro que dirige el maestro Manuel Monforte, a quien también le agradezco muchísimo que nos tome en cuenta en Banderilla, y pues bueno, les cedo el uso de la voz para que ellos expliquen con mayor amplitud. Bienvenido. Pues vámonos por partes. A ver, ¿quién escribió esta obra, entiendo yo, de este libro que van a presentar? ¿Quién es el autor del libro? ¿Lo hicieron de manera conjunta, Olga Lidia y el maestro Manuel Monforte? No, yo soy, bueno, buenas tardes, soy el asesor literario del libro, el libro es una compilación de historias de mujeres jubiladas, son 16 historias nuestras, son 16 historias diferentes de cómo ellas viven su jubilación, o cómo llegaron a la jubilación. Entonces, se logró hacer un libro y pues es lo que vamos a presentar en esta ocasión. ¿De cuántos actos está compuesta esta obra? Entiendo que, bueno, son 17 experiencias de vida que quedan plasmadas en el libro, pero en una obra de teatro estarás de acuerdo que no podemos plasmar 17 experiencias porque el tiempo se limita. Entonces, ¿cuántas de ellas podremos conocer en esta obra, en esta presentación? En esta presentación tenemos la obra de teatro, la representa un grupo que se llama La Cucaracha, del cual estoy orgulloso porque yo lo dirijo. Y presentamos una obra que se llama Su Majestad, la jubilación. También es la historia de otra jubilada. Digamos que es una manera no convencional de presentar un libro. No queremos que el público conozca el libro sentado en una silla y que nos divida una mesa entre los que tengan que explicar qué van a conocer en este libro. Queremos que la gente se divierta, vea lo que es una jubilación. También es una historia de una jubilada lo que van a ver. Y se vayan contentos a su casa, se vayan reviviendo esta historia y con su libro en la mano. Esta experiencia, y le pregunto a nuestra invitada Olga y Dalia Smith, tiene que ver con un segmento poblacional. Son mujeres jubiladas, pero dedicadas a qué en su actividad cotidiana, a qué se dedicaban antes de jubilarse. Eran maestras, trabajaban para alguna dependencia del gobierno en la Secretaría de Salud, a lo mejor trabajaron en la Secretaría de Gobierno. ¿Cómo es que se logran conjuntar estos 17 esfuerzos para plasmarlos en el libro? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Efectivamente, ya lo mencionó, es una diversidad de mujeres que dejamos el trabajo de diferentes actividades profesionales. ¿Cierto? El gobierno del Estado, el área de la salud y la docencia, que es algo muy importante y lo que prevalece en el grupo. ¿Cómo logramos reunirnos? Realmente fue el motivo, escribir la experiencia acerca de la jubilación. Esto que no había, no hay un antecedente que nos unió, nos convocó para poder decir, tenemos que plasmar, tenemos que difundir lo que es la jubilación desde todos los enfoques. Porque se habla mucho de una jubilación a veces de depresión, una jubilación de decadencia, una jubilación triste. Pero también sabemos que es una oportunidad para hacer muchas otras cosas en el camino. Que bien se dejaron pendientes o bien la vida te las presenta y las puedes tomar. Entonces, nos unió este motivo. ¿Cómo se conjuntan estos esfuerzos? Debo de entender que a alguien se le ocurrió la idea, evidentemente, de conocer las experiencias de vida de estas mujeres que se dedicaron toda su vida al trabajo, pero que en algún momento tuvieron que tomar la decisión de dejar el trabajo y dedicarse al hogar, a dedicarse a disfrutar de la vida, lo que dejas de hacer normalmente cuando vienes a trabajar porque no puedes disfrutar de tus hijos, no los ves crecer en el caso de quienes son padres o son madres. Pero le preguntaría, ¿tiene algún vínculo? ¿Existe un vínculo entre estas jubiladas? ¿Se eran amigas? ¿Tomaban el café? ¿Se conocían de años? ¿Cómo se integran para poder plasmarlas en esta obra? Empezó un grupo reducido de personas, por supuesto de las más cercanas, una amistad estrecha. Un día platicando, una tarde de café acerca de qué hay sobre la jubilación. Empezamos a repasar toda la literatura que hay en relación a este tema y nos dimos cuenta que no había plasmado ningún documento, ninguna experiencia desde la propia pos del jubilado y había muchos mitos en relación a esto. Entonces, enaltecer este júbilo nos convocó en primera instancia. Y de ahí, bueno, platicando con otras personas que circunstancialmente vas conociendo en el camino de la jubilación, fuimos participándoles de este proyecto y con mucho entusiasmo llegamos a ser actualmente 20 personas que formamos este grupo de Voces de Otoño y que el motivo de unirnos fue, vamos a describir nuestra experiencia. Hay quienes tienen 30 años de jubiladas, hay quienes tienen 10, 12, 4 y hay quienes recientemente nos jubilamos. Entonces, ha sido muy rico porque la variedad de experiencias pues nos nutre y nos permite decir no importa la edad, no importa el tiempo, la jubilación tiene muchas posibilidades y es una oportunidad de vida. Evidentemente, como bien apunta, esto de jubilarse no es necesariamente para imaginar que son personas de la tercera edad en su mayoría, sino gente en plenitud que todavía tiene ánimos por querer seguir haciendo otra actividad que ya no tiene que ir acorde a cumplir con un horario, un calendario, entiendo yo, normalmente dentro de una oficina. Finalmente, también preguntarles qué es lo que el público podrá disfrutar dentro de esta presentación de esta obra de teatro, en cuántos actos está compuesta la obra, será una especie de monólogo en donde se dé lectura a cada una de las experiencias y las irán representando, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a empezar con un filósofo urbano que trata de aclararnos ciertas dudas acerca del lenguaje y de la belleza de la palabra y se mete hasta llegar a los signos de puntuación. Con esto abrimos el espectáculo. De allá entra un otro personaje que nosotros le decimos el santa, ¿no? Y él nos dice por qué no deberíamos de acceder a este libro, ¿no? También tiene sus contras, ¿no? O sea, no te metas de lleno porque igual te puedes complicar la vida, entonces mejor no lo leas, ¿no? Y luego viene el tercer acto, que es el espectáculo de Su Majestad, la jubilación, donde una jubilada nos cuenta su experiencia de vida. Son tres actos. Muy bien, pues les agradezco. Platíquenos qué día se van a presentar en Banderilla, dónde, cuál va a ser la hora de la función, si tiene algún costo para que el auditorio que nos esté escuchando, pues se dé una vueltecita y disfrute de esta apuesta que, pues, evidentemente es puro talento veracruzano, con actores veracruzanos y con personajes veracruzanos. Bueno, va a ser el día jueves 21. 21 de mayo a las 19 horas en la Casa del Abuelo, Los Años Felices, y es entrada gratis. Invita el DIF de Banderilla. Invita el DIF municipal de Banderilla, el ayuntamiento, a quien agradecemos enormemente todo el apoyo y el interés que ha presentado para que podamos difundir este trabajo, que si bien no solo es para las personas jubiladas ni para los profesionistas, gracias para cualquier tipo de público, porque un día en la vida nos va a sorprender con este momento. Pues muchísimas gracias. Les agradezco tanto a la presidenta del DIF municipal de Banderilla y Chel Jurado Martínez por venir y, por supuesto, a nuestros invitados Olga y Dalia Smith del grupo Voces de Otoño, así como al maestro Manuel Monforte, que forma parte de esta apuesta en escena, el responsable de poderla montar. Y claro está, pues gracias por venir al estudio y platicar con el auditorio en contacto. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, continuando con la información.